Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Con el gusto de saludarles Estamos acá en San Miguel, Aloapa En este especial de SMC Noticias Y aquí estoy en San Miguel, Aloapa Me di la libertad, me tomé unas vacaciones Por decirlo así Y me vine a San Miguel, Aloapa Para platicar con las autoridades Que ustedes obviamente ya les están viendo Para que... Vamos a estar viniendo un poquito regularmente acá Hacer algunos reportajes pequeños De todo el gran trabajo que han venido realizando las autoridades Porque muchos no se enteran Qué es lo que hace una autoridad municipal Y a veces muchos de los compañeros de los medios Pues por lo retirado de las poblaciones A veces pues, digo, ni se animan a desplazarse Pero SMC Noticias México se desplaza Y aquí estamos Así hemos viajado a otros países Que no viajemos a las comunidades de nuestro propio país Que lo hemos hecho desde hace 43 años Pues aquí estamos Y hoy, ahí les decía yo Están en el fondo las autoridades de San Miguel, Aloapa Ellos se van presentando uno por uno Así como en la escuela Y primeramente, pues bueno, por Gerard Tías Señor Presidente, con el gusto de saludarlo Aquí, gracias por recibir a SMC Noticias Y San Miguel, Aloapa Como se conoce, San Miguel, Aloapa Islam de Juárez, Oaxaca Pues aquí estamos en este rico frío Que se está sintiendo Y por supuesto que agradezco La amabilidad con la que me recibe Y nos reciben Porque está nuestro equipo de SMC Noticias Acá con ustedes Y señor Presidente Pues para quienes lo van a estar viendo Y a quienes le acompañan Yo le pido que se presente usted Su nombre completo, su cargo Y luego cada uno de ellos Que se vaya presentando, por favor Sí, gracias Mi nombre es Roberto Hernández Cruz Presidente municipal De este municipio de San Miguel, Aloapa En este ejercicio 2023 Y ahora sí Ustedes están escuchando al fondo Una campana Y indiscutiblemente De que esto solamente sucede Aún todavía afortunadamente En las poblaciones Porque lo que es en las capitales Para que escuchemos El repicar de una campana Pues solamente la única Que escuchamos es la campana De nuestra conciencia Porque de ahí no escuchamos Ninguna otra campana, ¿no? Pero bueno, ahí está Así es de que ¿Quién sigue en la presentación? A ver, ¿quién dice yo? Yo me represento Como síndico municipal De este municipio De San Miguel, Aloapa Mi nombre es Wilfrido Cruz Alavés Y pues yo lo recibo Y le saludo A todos mis paisanos Que se encuentran En los Estados Unidos A todos mis seres queridos Que se encuentran aquí En el mismo municipio De San Miguel, Aloapa Pues estamos para servirle Pues yo les deseo Pues éxito Pues no me queda más Que agradecerle Y con muchas ganas Muchas gracias ¿Qué sigue? Mi nombre es Antonio Méndez Cruz Regidor de Hacienda De este De nuestra comunidad De San Miguel, Aloapa Muchas gracias ¿Quién más? Mi nombre es Ventura Méndez Cruz Regidor de reclutamiento De nuestra comunidad De San Miguel, Aloapa A todos los amigos Que se encuentran En la Unión Americana Llegan verlos Un saludo Para todos ustedes ¿Qué sigue la lista? Buenas tardes a todos Mi nombre es Servando Hernández Cruz Yo represento Como regidor de obras Les deseo Un gran éxito En este año Para esta nueva Difusión De Radiodifusora Que Estamos instalando En estos momentos En la comunidad De San Miguel, Aloapa Muy buenas tardes Mi nombre es Rufino Hernández Cruz Soy el secretario De acá De la comunidad De San Miguel, Aloapa Distrito de Islán De Juárez Estado de Oaxaca Más que nada Les doy los más Sinceros agradecimientos Aquí al licenciado Merlín Hoy por estar Acompañándonos hoy En esta tarde Y por Dar inicio De nuestra Nueva Este Rayo Rayo digital Que vamos a inaugurar El día de hoy Gracias Y más Padre Y a Saúl López 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 Buenas tardes Mi nombre es Saúl López Pérez En este año 2023 El pueblo Le dio la confianza De estar aquí En la tesorería municipal ¿Alguien más? Yo Fernando Alves Hernández Alcalde de Uniconstitucional De San Villarro Mi nombre es Emilio Pérez Pérez Soy Segundo Alcalde ¿Qué más? Buenas tardes Mi nombre es Abondio Cruz Chávez Secretario del Síndico Municipal De este Municipal Perfecto Pues Ahí tienen ustedes Este es El cabildo De San Miguel Alua Panislán De Juárez Oaxaca Les vuelvo a repetir Estaré desplazándome Por acá En algunos días De La semana En que pues Tengamos Un pequeño espacio Con las actividades Antes de que inicie La jornada electoral Porque ya viene La jornada electoral Para el cambio De presidente De la república Y pues bueno Su servidor Está acreditado Ahí en presidencia De la república Pues bueno Subimos y bajamos Con el señor presidente Pero en esos espacios Que me están Me estoy dando Como en el de hoy Así que estaré En San Miguel Alua Pan Para mostrarles El gran trabajo Que están realizando Las autoridades Y así de manera resumida Señor presidente Porque hablar De todas De todas las obras De todos los trabajos De todos los proyectos Y demás Que tiene En esta actividad De la presidencia Nos llevaría Un buen de tiempo Lo vamos a hacer En otros programas Poco a poco Como lo he dicho Voy a estar aquí Voy a ir por acá A estar dándoles guerra Para que les mostremos A la ciudadanía Y a las autoridades Federales A las autoridades Estatales Que en este municipio Pues sí se trabaja A pesar de que Pues a veces No hay el recurso No hay el recurso correspondiente Pero se trabaja ¿Qué le puede usted decir A parte de la ciudadanía A las autoridades ¿Qué está haciendo San Miguel Alua Pan? ¿Qué ha logrado? ¿Qué proyectos tiene? Y también es muy interesante Señor presidente Y las autoridades Que me hacen el honor También de acompañarnos Que pues también Que es lo que no se ha podido hacer Así es de que De manera resumida Señor presidente Los micrófonos Y la cámara De SMC Noticias Son de usted Sí, gracias Pues en este año Como le decía En este ejercicio 2023 Pues estamos trabajando Todos en coordinación Yo como presidente municipal Y todo el cabildo Y así también Con todos los integrantes Que formamos Los que tenemos cargo O el encargo A esta comunidad En este ejercicio 2023 Pues en este año Estamos trabajando Principalmente Un poco de los Los recursos Que el gobierno federal Nos manda Estamos haciendo Verdad La red de agua potable A través de bomba A través de paneles solares Para que el agua Llegue a todos los ciudadanos Y ciudadanas De esta comunidad Es lo primordial Para todos nosotros Porque sin el agua Pues no podemos vivir No podemos resistir Sin tener el agua Por eso Nuestra prioridad En este año Es el agua Es el agua Para que todos A los ciudadanos Y ciudadanas De esta comunidad Como así también En los ranchos Aquí arriba del municipio Pues ahí Sabemos todos Que no tenemos agua En esta parte Muchos trabajos Por ejemplo Ahora que en este En este camino Que estamos haciendo Acá al centro De la comunidad La parlamentación La parlamentación Y tenemos muchas gestiones A través A través de los secretarios De las diferentes dependencias Del gobierno Del estado Tenemos muchas solicitudes Que estamos pidiendo Principalmente Para la educación Pero en este tiempo Pero en este tiempo Pues no nos han resuelto Las peticiones Que hemos hecho De las cuatro instituciones Que tenemos En esta comunidad Pues tenemos Oficios Solicitudes En donde tenemos La necesidad Por ejemplo De la escuela Preescolar Tenemos la necesidad De un techumbre Porque ese techumbre Que tiene Es reciclable ¿Qué quiere decir Este? Son las láminas Que se quitaron De un techumbre De aquellos tiempos Que no funcionó bien Entonces Esos son los que llevaron A la escuela Preescolar Por eso nosotros A través de las dependencias Gubernamentales Estamos pidiendo El apoyo Para que el gobernador ¿Verdad? Escuche nuestras peticiones Ojalá pueda ¿Verdad? Apoyarnos Sobre estas situaciones Y tenemos Muchas necesidades De las diferentes escuelas Como preescolar Primaria Secundaria Y de la escuela Llevo Así también Pues aquí se encuentran También mis compañeros Pues ellos Van a presentar Las demás necesidades Y las obras Que estamos construyendo En esta comunidad Acá se costumbra De trabajar En techio Por eso A todos nosotros Los que estamos acá En el cabildo Hasta los comités Que participamos De diferentes comités Pues todos Participamos En el techio Para que esto Se haga un realce Para el beneficio De la comunidad Pues interesante Señor presidente Interesante Antes de que tomen La palabra Los demás integrantes Cada quien Lo que está realizando De manera muy breve Pues que bueno Ahí tiene usted Mi estimado Director Del Instituto Estatal De Educación Pública De Oaxaca Porque pues no todo Lo hace el señor Gobernador ¿Verdad? Por eso Puso a su gente Para que trabaje Cada quien En sus áreas Así es que Mi señor Señor Director Mi querido Emilio Ahí está La petición Hay oficios Ya presentados Y pues la necesidad De la educación Es extremadamente urgente Ya está por iniciarse El nuevo ciclo escolar Así es que ojalá Ahí a nuestro querido amigo El director del tiempo Que tome Pues nuevamente Nota De esto que Necesita San Miguel Arroapan Y sus centros escolares Y bueno De allí ¿Qué más Está haciéndose En este Municipio Señor presidente? ¿Alguien que quiera Hacer su pequeño resumen De lo que está Dentro de sus cargos? Sí, gracias Este Según mi estimado Más que nada Pues así como dice El presidente municipal Nosotros Como cabildo De este año 2023 Pues estamos Estamos trabajando Conjuntamente La autoridad Que estamos Representando En este año 2020 Pues se está Habiendo la necesidad De ver La necesidad De nuestra comunidad Como obras Prioritarias Así como dice El presidente Pues es este La atracción Del agua Para la necesidad De nuestra comunidad Y por otro También pues Está haciendo Está llevando Un trabajo Para la Nueva Reconstrucción De la avenida Juárez Que es el centro De la comunidad Y pues Claro que Es un orgullo Para nosotros Y para nuestras Familias Y para todos Los visitantes Que vienen a visitar A esta comunidad Que es la comunidad De usted Más que nada Eso es lo que Pues nosotros Estamos en espera De que pues Tenemos otras Muchas necesidades Porque tenemos Un camino De asfalto Que conduce De nuestra comunidad Hacia San Juan Del Estado Para entroncar Con la carretera Federal Pues ahí Estamos solicitando El apoyo De la Dependencia Competente Para que Se haga Los trámites Más agilizados Para que se rehabilite Porque pues En estas condiciones En estos tiempos De agua Pues está deteriorando Bastante Pues ahorita Nos vemos La necesidad No solamente Nada más Para esta autoridad Que representamos Sino Es para muchos Muchos de los pueblos Que estamos circulando En este lado En este camino Y es por eso Pues Yo les digo A las dependencias Competentes Al señor gobernador Al presidente De la república Pues que nos Cone carten El asunto Porque esto Ahora sí Que no es De ahorita Que estamos solicitando Sino que esto Viene Desde años Atrás Años atrasados Y es por eso Pues nosotros Como autoridad Municipal De este municipio Vemos la necesidad Y pedimos Todos los apoyos A la dependencia Competente Para que nos Tomen parte En el asunto Lo más urgente Para el bienestar De toda Nuestra gente Oaxaqueña Más que nada A nuestra gente De Alójo Pues yo les deseo Un saludo a ellos Que nos tomen en cuenta Pues a la misma manera También Agradecemos Bastantemente A los ciudadanos Comuneros Que están En la Unión Americana Pues claro que ellos Están muy lejos Pero ellos Están contando Con nuestra comunidad Y ellos Estamos contando Con ellos Aunque ellos Están lejos Están cerca de nosotros Y nosotros Estamos cerca de ellos Pues no No me queda más Que agradecer Bastantemente Eso es mi Mi intención Mi querer Muchas gracias Excelente Pues ahí tienen ustedes La voz del síndico Y alguien más Que quiera Dar a conocer Alguna necesidad Algún avance Sí Este Buenas tardes Realmente A todos los compañeros Y a usted Sencillo Pues este Como lo acabo de mencionar Aquí nuestro Presidente Municipal El síndico Municipal Pues este Pues lo han comentado Como la red de agua potable Que estamos trabajando En este Ano 2023 Pues un vital líquido Muy importante Para el ser humano Para la comunidad Más que nada Para la comunidad De San Miguel Aluapa Pues este Se Lo han solicitado Ante la Asamblea General De Ciudadanos Pues nosotros Como autoridad Pues este Lo estamos ejecutando En este año Que es una Muy prioridad Para la comunidad Pues este Pues agradeciéndole También a todos los compañeros Porque gracias a ellos Este Están participando Estamos Operando Días de Tequios Pues todo el Cabildo Municipal Como Conformamos Este Aquí en esta Comunidad A Los comités De diferentes Instituciones Pues a todos Los que llevamos Cargo en este Ano 2023 Pues gracias Gracias a ellos Pues estamos Este Cooperando Los días De Tequios Que hacen falta Al igual Este Como ahora Que ya hubo Cuando estamos En tiempo De agua De lluvia Ya ha habido Derrumbes Este En el camino Pues participamos En los días De Tequios Para dar Mantenimiento También Este El pavimento De cabecera Municipales Y pues este Las necesidades Siempre las hay En una comunidad Pues este Aquí estamos Como autoridad Para Para este Lo que se le ofrezca Muchas gracias Pues ahí está Ahí vamos avanzando Alguien más Que quiera participar A ver Buenas tardes Este La verdad pues Gracias por Este espacio Que nos están Brindando Me gustaría Que este Por así el gobernador Escucha los pueblos Que somos De usos y costumbres Que regimos Por un año Porque es muy poco Tiempo de verdad Lamentablemente Es muy poco tiempo A veces empiezas Con nada Empiezas a formar El proyecto En validarlo Ya se te fue el año Lamentablemente No No hay espacio No hay tiempo Para poder Pelear Sobre Por ejemplo Una mezcla de recursos O algo así Pues ojalá Que hubiera Una atención especial Sobre los pueblos Que la mayoría De la Sierra Juárez Regimos por un año Año y medio Pero es muy poco tiempo Que tuvimos la prioridad Porque en un año La verdad pues Nosotros aquí Acostumbramos La segunda quincena La primera quincena De diciembre Se hace un informe Ante el pueblo Y que pues La verdad pues Aquí este pueblo Ha sido de gestión Y una autoridad Sin una gestión Es El pueblo te reclama Te dice ¿Qué has hecho? Vemos que vas Todos los días De Oaxaca Lamentablemente Este año Nos tocó muy difícil Porque Hubo cambio De gobierno El plan de desarrollo Estatal Apenas hasta en mayo Se validó Y hasta el momento No ha habido recursos Pues Es algo que pues La verdad Si nos preocupa Ya nos quedan Tres meses Ya de función Y pues Sí Hemos luchado Hemos tocado puertas Pero pues No hay respuesta Porque no Siempre dicen Que el proyecto Que validación Pues Ojalá que hubiera Una atención especial Sobre los pueblos Que regimos Por un año Nuestro cargo Y así Tener esa prioridad Pues Porque al final del día Toda autoridad No lo pide Para su beneficio No es para El beneficio De un pueblo No es para Por ejemplo La comitiva de Hacien O los regidores Para el pueblo Pues Gracias Hombre Lo que acaban De escuchar Desafortunadamente Es muy cierto Lo que sucede En Oaxaca Son 570 municipios Y cada uno De esos 570 municipios Tiene Sus agencias Municipales Tiene Sus rancherías Tiene Sus espacios Solares Municipales Y Realmente Está Como decimos Comunmente En México Pues está Cañón Pero Lo que acaba De decir El tesorero Es Verdaderamente Importante Si es cierto Yo considero Que En esta legislatura Que está Ya por salir Ya le queda Un año A esta legislatura Pues bueno Todavía le da tiempo Por ahí De ir pensando Que se vea La manera De que se le dé Prioridad Precisamente A los Municipios De usos y costumbres De un año Un año Se va Como comúnmente Se dice Volando Y ya es Si es cierto Lo que es el tesorero Con la cuestión De las tramitaciones Pues a veces A los Espérate Les da tiempo De recibir La respuesta De un oficio En un año Y ya se terminó Así es de que Vamos a seguir Platicando de todo esto Con las autoridades San Miguel Aguapa Repito Voy a Seguir estando Por acá Dando guerra Y para cerrar Señor presidente Algún Mensaje Que le quiera usted Enviar Al presidente De la república Al gobernador Del estado De lo que Pues bueno De lo que Necesita San Miguel Aguapa Porque Mucho se puede hacer Y lo están haciendo Con esfuerzo Pero pues también Que se enteren Que es Lo que se puede Necesitar Señor presidente Sí En este caso La verdad Señor presidente La república Andrés Manuel Primeramente Le doy gracias Porque también Y hemos recibido La pavimentación A cabeceras Municipales Y así También Le doy Este Un cordial saludo A nuestro gobernador Del estado De Oaxaca Salomón Jara La necesidad Que tenemos Nosotros acá Como municipio De San Miguel Algoapa Yo represento Como presidente De la microregión Que su nombre es Unión Fuerza Y trabajo Que conformamos Doce comunidades Que transitamos En el camino Federal De Santa Marta San Juan Del estado Hacia Esta comunidad Un camino Que se ha comenzado De la pavimentación Asfáltica Desde el año Dos mil Diez Once Pero lo estaban Haciendo Poco a poquito En ese camino Ahorita ya está Muy deteriorado Completamente Hay partes Que está Muy destruido En este En estos días Varios accidentes Ya han Presentado En esos lugares En las curvas ¿Por qué? Porque hay muchos Baches Ya no se puede Pasar bien Apenas La autoridad De San Juan Del estado Recogió A un ciudadano Que fue Lesionado Ahí Por los baches Que encontró Otro carro Que no podía Pasar Pues Lo que sucede En el camino ¿Por qué? Porque En el camino Está muy Deteriorado Nosotros Las comunidades Estamos solicitando El apoyo De nuestro gobernador Del estado De Oaxaca Somos Las comunidades Que transitamos San Juan El estado San Miguel Alvapan Santana Yareni Tehuquilco De Marcos Pérez San Miguel Abejones San Miguel Maninatepet San Pedro Yolos La agencia De San Pedro Yolos Que es Alecidro Carizal Y también Está la agencia De San Isidro Loapan Está La comunidad De Atatlauca Jayacatlán Ellos también Transitan Con sus productos Forestales Por este camino Y ahora Para trabajar En los productos Forestales Pues ellos Están parados En este momento En este tiempo ¿Por qué? Porque la carretera El camino Está muy deteriorado Por eso ellos No trabajan En este tiempo ¿Por qué? Los carros No pueden pasar Ahí Como le digo Apenas hubo un accidente Entonces lo que pido Ante el gobernador Para que escuche Nuestras peticiones Ojalá Él pueda ¿Verdad? Apoyarnos Para este camino Hacer ese trabajo Nuestro de la sierra El camino Desde la carretera Federal Nos da Ya tenemos Ya tenemos Retro El apoyo De la Imaginar Entonces ya Si podremos Lograr Abrir el camino Para el tránsito De todas las comunidades Entonces eso es Eso es lo que le pido Ante el gobernador Y ante la opinión Pública Para que nos escuchen La necesidad Que tenemos Nosotros Como municipio De San Miguel De la Sierra Juárez Y de la Microregión Unión Fuerza y Trabajo Gracias Pues ahí tienen ustedes La voz Del presidente municipal De San Miguel Aluapa Han escuchado A parte de su cabildo De lo que Les ha expresado Y en La siguiente ocasión Este SBC Noticias México Por San Miguel Aluapa Seguiremos Praticando Con las autoridades Por supuesto Que también Estaremos Praticando Con la ciudadanía Porque es muy importante Como su servidor Siempre lo ha hecho De la voz De la ciudadanía Es la voz Que tiene Muchas de las verdades Que tiene Este país Así es de que Su servidor Y amigo Correo En la inclusión Les da las gracias Nos estamos Viendo En otro programa Especial De SBC Noticias En las comunidades De la República Mexicana Y en este caso De mi bello Estado de Oaxaca Acá Al sur De la República Mexicana Y como siempre Mi saludo cordial A nuestros representantes De nuestras oficinas Que tenemos Allá Juan Pablo Peralta En Buenos Aires Argentina Y en la Casa Rosada A Daniel Olivio En Mar de Plata A nuestros amigos De Radio Noxalta En Ciudad Santa A también A nuestra querida amiga La hermosa compañera De conductora De el noticiero Más importante De Tegucinal Honduras Allí a Celeste Andino En XHCTP Allí en Honduras A nuestro amigo Ángel Infante En Venezuela Un saludo cordial Hasta Venezuela A nuestro amigo Magir Curvanova Allí en Azerbaiyán En la antigua Rusia Y con todo esto Amigo Cárdenas De la Alianza Internacional De Radio En Nueva York Para toda la comunidad Hispana Y también Para MJ Noticias De Colombia Allí donde estamos También Para todos ustedes Así es que Gracias por el favor De su atención Nos estamos bien Nos estamos escuchando En la próxima ocasión Para todos ustedes En directo Hasta Hasta la próxima AIR Es mundial Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó